He vuelto hoy a ver la luz de un nuevo día Después de haber pasado miles de noches frías Me has dado otra oportunidad para demostrarte lo que puedo dar Puedes en mí confiar, no te defraudaré, así tú lo verás Mi vida rindo a ti Señor, con sinceridad de mi corazón Y en obediencia traigo ante tus pies todo lo que soy, todo lo que soy Con tremendas cosas me responderás, así será tu gloria, sobre mí vendrá Tu divino poder, mi vida entera cambiará Y bendecirás, mi casa llenarás, tú me sorprenderás Porque tus ojos hoy han visto mi fidelidad Y he vuelto hoy a ver la luz de un nuevo día Después de haber pasado miles de noches frías Me has dado otra oportunidad para demostrarte lo que puedo dar Puedes en mí confiar, no te defraudaré, así tú lo verás Mi vida rindo a ti Señor, con sinceridad de mi corazón Y en obediencia traigo ante tus pies todo lo que soy, todo lo que soy Con tremendas cosas me responderás, así será tu gloria, sobre mí vendrá Tu divino poder, tu divino poder, mi vida entera Cambiará y bendecirás, mi casa llenarás, tú me sorprenderás Porque tus ojos hoy han visto mi fidelidad Cambiará y bendecirás, mi casa llenarás, tú me sorprenderás Porque tus ojos hoy han visto mi fidelidad Ando трудo, mi casa llenarás, tú me sorprenderás Y en realidad, mi casa llenarás, tú me sorprenderás Omejó, ohmejó Y en realidad, mi casa llenarás Y en realidad, mi casa llenarás, tú me besocerás Y en realidad, mi casa llenarás Gracias.